Vamos hacia las pozas de Quetzalcóatl, le llaman el descanso, el lugar sagrado de Quetzalcóatl. Es una caída de unos 30 o 40 metros, no sé, vamos a irlo a conocer, esperemos que tenga agua, pero me dicen que si la encontramos lo poco que hay, pues iba a estar muy cristalino. Vamos a ir, vamos a ir donde está esa música. Ya se supo que están así tocando, son unos chavos, unos 5, pues en una ceremonia de algo, pero pues ahí están niños, ya nada más pregunté que si por aquí era, miren esta piedra en forma de zapo, de zapo, no sé si por aquí sea, pero vamos a darle. Yo me acuerdo que era un poco difícil, es la primera vez que entro sin guía, me la estoy aventurando solito, por eso me estoy dando la oportunidad de grabar. Me gusta mucho el senderismo, realmente es algo que me relaja mucho, estar caminando, brincando piedras, que están en contacto con la naturaleza por supuesto, pero pues este caminito ya está más que marcado, ya me dijeron, no pierde aquí todo derecho, sigue el caminito. Por supuesto, pues nada de internet, no sé si ando bien, pero estoy disfrutando muchísimo esto. Es esta soledad con toda la naturaleza, aunque está un poco seco por la época, pero, híjole, aquí hay un toro. Vengo en la amistad, pero no sé si es para allá o para acá, o todo. O te molesto, no me molestas. Me imagino que este no es, porque esto estaría, espero que no esté así hasta allá arriba, porque este pues es un río, que está este completamente seco. Pero me comentan la gente de aquí, que allá arriba sí hay un poco todavía de agua. Entonces, estoy por decidir si me voy para allá o por donde está el, al ladito del toro, porque son dos caminos, pero ya me di cuenta que este es el río. Entonces, tendría yo que pasarlo por arriba, o no sé si por abajo. That's the question. Ya después de unos 20 minutos bajando, encontramos... A descansar un rato, a tomar agua, aquí se ve bastante sombra. El chiste es que vamos como a medio camino, yo creo. Ya vamos llegando a donde está el agua. Aquí ya, pero no está así tan, uy, tan cristalina como me dijeron que podría estar. Vamos a seguirle dándole, hasta ver si llegamos a la poza sagrada que le llevan aquí. Pues ya llegamos, pero al parecer, pues no hay nada de agua. Bueno, ahorita voy a intentar llegar a este lugar. Aquí está, bien, bien, para bajar. Acá. Pues ahora sí ya supe por qué soy el único loco que anda en estos lugares el día lunes. Y en estas épocas, pues no se recomiendan. Es febrero. Pero pues me dijeron que había tenido un aguacero hace unos 15 días y este es el agua que causó ello. Entonces, bueno, seguimos. Vamos a descansar un rato y vámonos de regreso. A meditar. A este árbol. Ahí yo. Los señores que creen, ya después de tener tanto tiempo nos regresamos, pero, pues que nos perdemos. Ya está casi al atardecer. Se ven bien como se ven las montañas. Ya está por. Y nosotros que no encontramos la salida. Nos perdimos del caminito. Bueno, me perdí porque vengo solo. Este, entonces, ya viene hasta un día. Tuve que pedir auxilio. Sáquenme de aquí. Este, porque pongo el Waze o el Google Maps. Y me mando para... Hasta un... Es que estaba ya 6 meses caminando. Pero me manda... A la... Montaña. Subirme a la montaña. Y ya está. Pero no hace tapar. Entonces, ahorita venimos bajando. No, no. Hablo plural. Vengo bajando a la montaña. Es lo malo de venir sin guía. Pero, pues, meramente... A ver qué... Qué tal. Hijo. Ya está haciendo de noche, chicos. Ya. Me... Ya. Ya está haciendo de la que... Y no ven por mí. Estoy totalmente enganada. Completamente perdido. Así. Ya no supo a dónde arreglarle. Para acá. Hay risco. O sea, acá se escucha un... Un animal. No sé. No sé. Creo que debe ser este... Un toro. Pero, pues... En espera de Héctor. Que sí que va a... A venir este guía aquí. En Amatlán. Pero ya. Ya no me pude mover. Mejor que me encuentre. Espero que me encuentre antes de... Que anochezca. Porque si tú... No me pudo celular. Me voy a deslumbrar. Esta cañón. Para que me encuentre. Ay, calla. Venme, te ocurres. Y yo que quería mi retiro en la montaña. Y así fue. Pero... Yo quería... Un día... Subirme aquí al Tepoztlán. Al... Pues sí, al Tepoztlán. Al Tepoztlán. O error, ¿no? O sea, no lo cometan. Véngase con guía. Porque ya me dijeron, pues... Que eso es normal. Que la gente pasa muy seguido por aquí. Que se pierda. Entonces... Pues ahí están los guías del pueblo. En espera de que algún... Citadino... Tonto... Se pierda. Aquí vamos a seguir... Reportando esta cosa chistosa que me pasó. No, puede andar de curioso. Pues, ¿qué les digo, amigos? Este video que quise hacer... Eh... Se convirtió en... 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 Ay... Una... Una leyenda. Me quedé aquí ya, pues... Este... El Tarector... Al parecer no va a venir. Me contestó una chica... Ya no sé cómo se llama. Me dijo que trabajara con la oscuridad que estoy viviendo. Dice... Este... O sea que... Pues lo tenía que pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues... Así va a ser. Ni modo. O sea, aquí estuve todo el día. Y ahora voy a pasar... Creo que toda la noche. Ese aprendizaje va a ser... Este... Pues... Ni modo. No sé si bienvenido, pero... Pues... Afrontarlo. Están convocando a varias personas ahorita... Una amiga... Para ver quién viene por mí. Son aproximadamente las... Van a ser las ocho de la noche. Posiblemente. Siete y media. Ocho. Entonces, sí. Ya no se ve absolutamente nada. Las veces dicen que siga las lucecitas. Pero si sigo las lucecitas. Esas luces que ven hasta enfrente. No creo que me haya perdido tanto. Según yo, voy para atrás. De esas lucecitas. Este... Pero, pues, ya llegué a un lugar... A un momento en donde... Ni para abajo, porque es acantilado. Ni para arriba, porque es montaña. Entonces, me dijo... No te vayas... Me dijo el muchacho. No, no te vayas hacia la montaña. Porque no te vayas a perder. Y se me dio mucha ría. Porque le dije... ¿A poco? No me digas. Entonces, le dije... Sí, estoy completamente perdido de aquí. No sé ya. Entonces, ¿qué sucede? Están ahorita... Bebiendo. Unos me dicen... Pues, dale vuelta al cerro. Pues, sí. Pero no se veía nada. Y la otra persona me dice... No te muevas ahí. Quédate. Entonces, no sé a quién de las... De todas las... A quién de las personas le voy a hacer caso. Sigo reporteando. Bueno, chavos. Pues, esto va a ser el último video que me... Que grabe. Este... Hasta que no me... Rescaten. Porque, pues, no... No vienen. Ya me moví por todas las redes. Este... Ya están bien enojados con la gente que no toma guía. Y que se agarra el caminito solo. Pero, pues, así... Con gente no tenía chiste. Quería hacerme a echarme la sola. Pero, pues, vemos aquí la anécdota. Pues, nueve de la noche. Y sigo esperando a mi rescatista. Ocupar el menor tiempo mi celular. Ojalá sea tan fácil llegar esas lucecitas. Pero, no tengo una menor idea. Supuestamente estamos... Yo digo que estoy para atrás. Hacia atrás tengo que ir. No hacia adelante. Entonces, ya vienen ahorita. Ya se movieron. Ya dijeron que hay alguien... Perdido en el bosque. En la montaña. Ya todo Amatlán lo sabe. Entonces, esperar solamente. Ya nos encontró. Ya nos escuchó, más bien. Voy a gritar. ¡Diego! Este... Ya nos escuchamos. Entonces, me dice. ¿Sabes que ya te ubiqué? Ya sé por dónde andas. Este... Voy por ti. Ahorita no sé cómo voy a... Hacer. Ya estaba moviéndose. Pues ya todo. Protección civil y todo. Dígame. Voy avisando. Y si no, bueno. Pues que ya va a aparecer. Ya me encontrará. Por andar caminando. En la noche. Si entonces, no. Bueno, es que me puse. Me puse. No voy en la moto. Me pasa esto. Ay. Lo sé. Porque. Caminé sin luz. Dos pasos. Para que me escuchara. Diego. Y este. Y pues camino. Y me caigo. Entonces, vaya. Por eso lo estoy esperando. Ojalá con su lámpara nos ilumine bien. O mi pila. Los porcentorio primero. Híjole chicos. Pues regresando al hotel. Por fin. Después son las. La una de la mañana. Gracias Diego. Fue un guía. Que ya habíamos conocido. Gracias a unos amigos. Que vivimos. En Tepoztlán. Gaby. Armando. Gracias. Este. Por. Por el apoyo. Por la conexión. Resultó que esta. Este rescate. Se fue rescate. Llegó. A. A protección civil. Llegó. A todo. De la comunidad. De guías. Que hay ahí. Me regañaron. Un poco. Porque. Me dijeron. Pues. Te avientas. Pues. Todo el tramo. Sin guía. Pero. Eficientemente. Fue. Fue una. Ya. Ya me tranquilicé. En el momento. En que vi que todo. Decía. No te preocupes. Esto pasa seguido. Eso fue lo que me tranquilizó. Entonces. Pues. Perdido en el bosque. Más de. O sea. Yo quería regresar. A las cuatro. De la tarde. Y diez. La. Una. De la mañana. Entonces. Cinco horas. Perdido. Cinco horas. Esperando. A que te rescaten. Estuvo. Bastante. Denso. No lo vuelvo a hacer. Les recomiendo. Cuando vayan a visitar. La poza. De Quetzalcóatl. Vayan con guía. Yo sé que se ponen. A veces. Muy payasos. Pero. Ellos tienen que después. Ir. A rescatar. Y buscarme. Dicen que pasan. Dos. Tres días. A veces. Para. Encontrar. A la persona. Entonces. Háganle mucho caso. De que no se suban. A. 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 Aquí en. Amatlán. No se lo suban. A este. Sin. Sin un guía. Son bien importantes. Y. Realmente. Cobran muy barato. O sea. Setenta pesos. Por persona. Creo que es. Lo vale. Nada más que. Pues. Mi plan era. Quedarme. Todo el día. O. Todo. Todo. Todo la mañana. Decía yo. Llego a las. Diez de la mañana. Nueve de la mañana. Y. Me. Me voy bajando. Por ahí. De las cuatro de la tarde. Estoy perfectamente. Con sol. Pero. Tanto el desierto. Eso nos ha pasado mucho. En el desierto. Bueno. Me ha pasado. Que te juegan. Bromas. Macabras. El guía. Este. Diego. Me. Me. Me estaba platicando. Que. Que realmente. Hay mucha gente. Mucha gente. Que se pierde. Eh. Es magnético. Este. Este proceso. De. De llegar a este lugar. Pero. Se los recomiendo. O sea. Se los recomiendo. Cuando haya lluvia. Y esté lleno. Y. Por ahí. No sé. De. Octubre. Octubre. Por ahí. Va a ser. Sería. Una época muy padre. Para visitar. La posa de. Quetzalcóatl. Yo me lamenté. Porque. Ya había venido. Y se me hizo muy fácil. La ida. Pero nunca. Pues me había. Dado. La. La oportunidad. De irme solo. Eh. Ida y vuelta. Eh. Hay muchos. Recovecos. Hay muchos. Que piensa uno. Que ese es el sendero. Y no lo es. Te. Te envía. Pero pues este cuate. Te dice. Bueno. Cualquier cosa llega. Hacia allá. Tienes que ir para allá. Y tienes que ir para allá. Pero. Muchos caminos. En donde. Yo veía. Cerrado. Entonces. Pues este cuate. Con el machete. Pues obviamente. Era. Distinto. ¿No? O sea. Mucho. O sea. Habría camino. Hacia donde íbamos. Directamente. Pero. El whatsapp. Decía. Seis minutos. Porque yo tenía. Que atravesar. Voy a enseñar. Este whatsapp. Este audio. Este perdón. Este pod. Eh. Donde dice. Seis minutos. Pero tenía yo que atravesar. Una montaña. Más de. Treinta metros. Entonces. Me dicen. Dale la vuelta. Pero ya era. Demasiado noche. Estábamos hablando. De que son las. Eran las. Nueve. Diez de la noche. Y ya no podía. Yo encontrar el camino. Dije. Camino un paso. Y me voy. A los riscos. ¿No? Me voy a un risco. De este lado. De este lado. Ya encontraba montaña. Me dice. No te subas más a la montaña. Me decían. Esto llegó hasta protección civil. Y. Ahorita debo de tener por ahí el reporte. En donde. Hombre. Desaparecido. Este. Hay que buscarlo. Seguro. Voy a buscar esa noticia. Pero. Pero si estuvo bastante. Jacoso. Jacoso. Porque. La. La primera chica. Que me. Contacta. Es de protección civil. Y me dice. Pues lo único. Que te quedes. Meditar. Y mañana. Paso a las seis de la mañana. Empiezo a. A hacer tu búsqueda. O sea. Me hubieran encontrado. Por ahí. De las ocho. Nueve de la noche. Eh. Con contactos. Que tengo aquí. Que gracias. Realmente. Ustedes saben. Quienes son. Empecé. Yo. Como a cinco. Gracias a Dios. Tenía yo. De señal de internet. Empiezo yo. A. A decir. Bueno. Pues si aquí me quedo. Pues aquí me voy a quedar. Eh. Meditando. No lo sé. Este. Pues ahora sí que viviendo con la noche. Pero era un frío. Extremo. Y prohíben fogatas. Y esto por el incendio forestal. Obviamente. Entonces ya cuando llegó este Diego. Me dijo. No te preocupes. Nos vamos a. A ir guiando por la voz. Eh. Me puse mucho más tranquilo. Eh. Mucho más sereno. Y ya fue cuando. Empezamos poco a poquito. Escucharnos. Escucharnos. El camino. Decía seis minutos. Pero sí. O sea. El. 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 Te van a decir. Este. Por ahí. No se puede. Ahí llegas. Pues segundo día. Chavos. Ya. El amanecer. Eh. En la. En el desierto. Bueno. Estaba en el desierto. En la nada. En el bosque. En alguna de esas montañas. Que se ven por acá. Pero por el otro lado. De la Matlana. Aquí ahorita estamos. Hacia. Entre Yautepec. Y. Tepoztlán. Entonces. Realmente está como para. Hacia allá. Pero. Pues ahí me iba a quedar. Afortunadamente. Y la verdad. Es que. Que coordinación. Por eso es. Cierre de. Del video. Porque quiero agradecer. Mucho. A las personas. Que. Que se coordinaron. Eh. En el momento. En que yo. Ya dejaba de tener. Estaba ya. Ya no estaba tranquilo. Estaba ya. Eh. Pues en caos. Un poquito de desesperación. Me llegó a tener. Algún tiempo. Porque ya se me estaba haciendo noche. Y sabía que yo. Una vez de noche. Si no lo encontraba de día. La salida. No iba a encontrar de noche. Entonces. Eh. Usen guías. Chavos. Entonces. Esto. Esto me da. Enseñar. Muchas cosas. De brincarme. Las instrucciones. De no ser terco. De. De que por algo están. Las personas. Por algo están. Eh. Esa es su labor. Porque. Pasa muchísimo. Que se pierden. Pues en todo esto. Imagínense. Es gigantesco. La cordillera. De. 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 De todo. Lo que es el Tepuztlán. Y Amatlán. Que son. Que está como. Ya vi que no está. Hacia abajo. Pero que está hacia arriba. O sea. Si está. Está muy complicado. Yo ya no sabía. Si subir o bajar. El. El. El Google. Me marcaba. Que estaba yo muy cerca. Realmente tenía yo que. Por ir ya. Eh. Darle vuelta. A. A la. Esa montaña. Pero. Google. Te dice. No. Pues súbele. No. Entonces. Eh. Agradecer realmente a todos. Empecé a movilizarme. Tuve señal. Que fue lo que me hizo. Que no me quedara. Ahí. Olvidado. Por tres días. Cuatro días. Me dicen que hay gente. Que realmente. Encuentra el camino. Hasta después de cuatro días. Eh. Tuve muchísima. Muchísima suerte. De encontrarme. De tener aquí. Y contactos. Conocidos. Amigos. Que. Con cuatro llamadas. Se movilizó. Protección civil. Se movilizó todo. Ya habían pasado el reporte. Eh. En los. Tanto los guías. Como los rescatistas. Estaban. Coordinándose. Para ver. Quién. Quién iba a salvarme. Eh. Literal. A salvarme. No. Porque. Pues. Al final. Traía una sudadera. Posiblemente. Lo que iba a pasarme. Es que. Me. Me congelara. De noche. Eh. Pero. Pues uno. Son pruebas. Que uno nos pone. Eh. Ya cuando lo vi. Dije. Bueno. No hubiera estado tan mal. Pero. Gracias. Por salvarme. Pues. De una noche. En la montaña. Eh. Pero sin las condiciones. Adecuadas. Eh. Trayendo una chamarra. Bien. Algo así. La hubiera. Dicho. Bueno. No pasa nada. Aquí. Realmente. Estás en. Con pura naturaleza. Que. Que veía. Solo moscas. Eh. Pero si llegó un día. Un momento en el que. Me llegó la desesperación. Después respiré. Me tranquilicé. Me comuniqué con una amiga. Que. Que pues es aquí donde estamos. Ahorita. Eh. Recuperándonos. De. Cómo nos trató. El. El desierto. Eh. Raspadas. Caídas. Todo. Porque. Pues. En la noche. Ya. Todos los gatos son pardos. Eh. Y. La verdad. Fue. Muy complicado. El. Hasta la regresada. Habrá sido. Como 40 minutos. La regresada. Ya con. Con Diego. Diego. Que se los. Se los recomiendo. Totalmente. Cuando vengan a. A Matlán. O cuando vayan a Matlán. A hacer el recorrido. Para verlas. La posada de Quetzalcóatl. Contraten. A este chavo. Diego. Búsquenlo. Ahí. En donde sale. En el centro deportivo. Eh. Pregunten por Diego. Ese chavo. La verdad. Es que van. Van dos veces. Eh. Uno fue. Pues. Nuestro guía. Pero te llega a veces. Pues. Para que conozcas. Cosas. Eh. Que hay cerca. Y que no. Es nada más. El puro recorrido. De aquí a las pozas. O sea. Te lleva a cavernas. Te lleva a cuevas. Te lleva a lugares. A pirámides. A lugares. Eh. Interesantes. Eh. Entonces. Eh. Pues. Fue el que llegó. En la noche. A salvarme. Ya. Habría llegado yo. Ya sin pila. Por supuesto. La única pila. Que necesitaba. Que. Que buscaba. Era. Para la. La lámpara. Eh. Y pues. Con la preocupación. De que ya. Con el 2%. Ya. En cualquier momento. Así iba a acabar. Pero. Pues. Llegamos. Casi. Casi. Exacto. Con la pila. Pero. Eh. Pues. Ya no pude. Comunicar. Lo que estaba sucediendo. Entonces. Pues. Como ven. Estoy bien. Fue simplemente. Una curiosidad. Una charla. Que yo quería. Explicarles. Lo que me sucedió. Y que me enseña esto. Eh. A tener paciencia. Las primeras personas me dijeron. Ten paciencia. Trabaja con la. Oscuridad de tu ser. En. En la oscuridad. De las sombras. Bueno. Empezaba. A decirme. Bueno. Pero. Vas a venir por mí o no. Era una chica de protección civil. Y que traía. Con. Coordinado. Muchísima gente. Ya después. Me di cuenta. Que uno estaba comunicado. Con la otra. Que yo había. Yo ya comunicado. Y no tenía nada que ver. El contacto. Que. De mi amigo. Con. El contacto de mi amiga. Por ejemplo. Entonces. Se coordinaron. Muy padre. La verdad. Es como dice. No es la primera vez. No. Espero nunca perderte. Eh. Hay tips. Sigue. Sigue. El río. No lo pierdas de vista. Paralelamente. Eh. Pero. Siempre con un guía. O sea. Veanlo. Realmente como. Como que la montaña. Como todo el desierto. De Virguta. Por ejemplo. Que ya he platicado. También. Que te juega bromas. Muy macabras. Este también es un. Es un lugar de. De. De respeto. Sale. Eh. Pues. Y pues. Muchas gracias chicos. Espero. Vernos pronto. En otro tema. Y otro video. Bye. ¿En dónde? Aquí está en la montañota. Y ya vi que. Hacia allá. De frente. Viendo ya. El Google. El Hertz. Pues sí. Realmente era una. Una montaña. Tremenda. Que es la que nos separaba. Entre. El pueblo. El pueblo.